En Fundación del Tucumán creemos en el poder de la innovación para cambiar vidas. Durante todo el año hemos estado comprometidos en empoderar a nuestra comunidad de empresarios y emprendedores. Hemos visto ideas convertidas en proyectos innovadores. Hemos construido puentes de colaboración y compartido conocimiento. Hemos trabajado para un futuro mejor. Y ahora es el momento de cerrar este año juntos y brindar por seguir apostando a generar impacto positivo en 2024. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!